Estoy enamorado y voy apasionado No sé, serán tus ojos o tu boca o tu pelo No sé, serán lo terso de tus manos o tu cuerpo Tal vez seré el color de tu mirada o tu aliento ¿Será que yo te tengo atrapada en mis sueños? Estoy enamorado y voy apasionado Ver todas esas cosas que hacen verte tan hermosa para mí Estoy enamorado y voy ilusionado Por este amor profundo que me ha hecho en este mundo el más feliz No sé, será la forma de expresarte Tal vez tu linda voz o tu carácter Estoy enamorado y voy apasionado De todas esas cosas que hacen verte tan hermosa para mí Estoy enamorado y voy ilusionado Por este amor profundo que me ha hecho en este mundo el más feliz Estoy enamorado y voy apasionado Estoy enamorado de todas esas cosas que hacen verte tan hermosa para mí Estoy enamorado y voy ilusionado Por este amor profundo que me ha hecho en este mundo el más feliz ¡Gracias! 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 Grupo Quintana Le llaman la muñequita real Porque siempre se la pasa solita Vive en amargura y traición Su vida es un completo desastre En sus ojos se le ve una soledad Porque siempre se le ve triste y sola Nunca se le ha visto con galán Dentro de ella esconde una belleza Le llaman la muñequita fea ¿Qué dice la muñequita fea? Porque nunca se baña y arregla Y desecha un olor a desamor Le llaman la muñequita fea Y le dicen la muñequita fea Porque nunca se le ha visto con novio Y desecha un olor a desamor Y no hay mujer fea Sino mala arreglada Música Le llamo a la muñequita fea, porque siempre se la pasa solita Vive en amargura y traición, su vida es un completo desastre En sus ojos se le ve una soledad, porque siempre se le ve triste y sola Nunca se le ha visto con galán, dentro de ella esconde una belleza Le llaman la muñequita fea, le dicen la muñequita fea Porque nunca se baña y arregla, y desecha un olor a desamor Le llaman la muñequita fea, y le dicen la muñequita fea Porque nunca se le ha visto con novio, y desecha un olor a desamor ¡Suscríbete al canal! 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 locuras y amantes, y yo no puedo entender, qué me pasa con esa mujer. Así tanto que sueño en su boca, que la vida se me ha vuelto loca, cada noche me imagino sus besos, pero despierto y la vuelvo a perder. Así tanto que vivo por ella, así tanto que muero sin ella, pero sé que aunque sea en mis sueños, yo seré el dueño de sol, mar y su piel. Más de un año que se ha ido, que soy parte de su olvido, que la quiero en la distancia, y alimento la esperanza. De volver al alto suyo, y no volver a separarnos, pero a veces en el orgullo, llegan los enamorados, y yo no puedo entender, qué me pasa con esa mujer. Casi tanto que sueño en su boca, que la vida se me ha vuelto loca, cada noche me imagino sus besos, pero despierto y la vuelvo a perder. Hace tanto que vivo por ella, hace tanto que muero sin ella, pero sé que aunque sea en mis sueños, yo seré el dueño de sol, mar y su piel. Los malos Los malos Ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir Mejor me voy a dejar Para que fingir estando a tu lado, si ya no hay amor Ya no es amor lo que sentimos los dos, es solo una costumbre Es por mucho tiempo que llevamos juntos, en esta relación Ya no quiero llorar, ya no, ya no Yo no quiero más sufrir, sufrir, sufrir Y olvidar todo este amor que sentí por ti Sé que no será muy fácil saltarte de mi corazón Pero tengo que olvidarte y no seguir en esta misma situación Ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir Mejor me voy a dejar, para que fingir estando a tu lado Si ya no hay amor, ya no es amor lo que sentimos los dos, es solo una costumbre Es por mucho tiempo que llevamos juntos, en esta relación Si ya no hay amor, no quiero sufrir, 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 sufrir Ya no, ya no quiero más sufrir, sufrir, sufrir Y olvidar todo este amor que sentí por ti Sé que no será muy fácil sacarte de mi corazón Pero tengo que olvidarte y no seguir en esta misma situación Ya no quiero más llorar, ya no, ya no Ya no quiero más sufrir, sufrir, sufrir Y olvidar todo este amor que sentí por ti Sé que no será muy fácil sacarte de mi corazón Pero tengo que olvidarte y no seguir en esta misma situación Usen el imaginante No quiero más sufrir, 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 sufrir No quiero más sufrir, sufrir, sufrir Estoy solo con tu recuerdo y nada más ¿Dónde estás? ¿Por qué te fuiste, mi amor? Si sabías que moriría sin tu amor Es tan triste aceptar que tú marchaste Que tus besos y tus caricias fueron falsos Y ahora mis noches son tan frías sin tu calor Ya le dije a este pobre corazón Que te olvide y que te olvide y que ya deje de sufrir Y no puedes, no puedes olvidarte, amor Olvidarte, olvidarte, mi amor Y no puedes, no puedes, no puedes, no puedes El imaginante, el imaginante Estoy triste con tu recuerdo y nada más ¿Dónde estás? ¿Por qué te fuiste, mi amor? Si sabías que moriría sin tu amor Es tan triste aceptar que no me amaste Que tus besos y tus caricias fueron falsos Y ahora mis noches son tan frías sin tu calor Ya le dije a este tonto corazón Que te olvide y que ya deje de sufrir Y no puedes, no puedes olvidarte, mi amor Olvidarte, olvidarte, mi amor Mi amor, mi amor Altyazı M.K. Música México, Colombia, Unidos, Cumbia, Los Tres Música Eres la cosa más bonita, tu labio me han hechizado Podría besarte una vez y otra vez, seis mil años Tal vez por eso tengo miedo, porque de mi todo es sincero Más tengo una petición No me engañes nunca, yo quiero estar contigo No me engañes nunca, es lo único que pido No me engañes nunca, yo quiero estar contigo No me engañes nunca, es lo único que pido No me engañes nunca, es lo único que pido Música No me engañes nunca, yo quiero estar contigo 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 Y veas en lo bonito Me juraste que no sería tu amigo Que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste Me mentiste y tú jugaste Con mi pobre corazón Después tú me dijiste Que no tenía remedio Que esto iba a ser así Y tú me abandonaste Como un niño sin juguete Qué dolor el que yo siento No puedo seguir así Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Música Me juraste que no sería tu amigo, que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me metiste y te jugaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía remedio, que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño sin juguete, que dolor es que yo siento, no puedo seguir así Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Música 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 Música